Hola qué onda mis amigos futboleros, arrancamos con otra edición informativa de Gol Viral, quiere ganarse un lugar en la pizarra de Juan Reynoso. Esta tarde, Oliver Son se hizo presente en el marcador con un buen tanto que le permitió a Silkeborg vencer por 5 a 1 a Hvidobre en la DBU Pokalen de Dinamarca. De esta manera, el defensor de la selección peruana convocado para los partidos ante Chile y Argentina, por las eliminatorias volvió a tener una gran actuación con su escuadra. Recordemos que hace unos días fue incluido en la oncena ideal de la Superliga de Dinamarca, fecha 12. Ahora, ¿cómo se dio su festejo? La acción se dio sobre los cuatro minutos de la etapa complementaria, luego de que el lateral derecho aprovechara una asistencia de Joel Félix para vencer por tercera vez en el partido la portería que era defendida por el guardameta Adrián Kappenberger. Silkeborg había encontrado los primeros dos goles del encuentro en la primera mitad, por intermedio de un doblete del neozelandés Callum McCowat, quien abrió el camino de la victoria para el equipo de Oliver Son. Los tantos fueron a los 3 y 31 minutos. Luego del tanto del jugador de la selección peruana, Simon McKinnock descontó en el marcador, pero Tony Adamsen a los 71 minutos y Oscar Boeson a los 81, sentenciaron el 5 a 1 que le permite a Silkeborg seguir avanzando en el campeonato de su país. Con este resultado, el equipo accedió a los cuartos de final de la competencia. ¿Oliver Son volverá a la selección peruana? Luego de no ingresar ante Chile y cuidar fuera del partido contra Argentina, Oliver Son no pudo ocultar su lamento por no debutar con la camiseta de la selección peruana. Sin embargo, el lateral derecho mantiene las expectativas de hacerlo muy pronto, para lo que deberá trabajar con la consigna de ganarse un lugar en la nueva convocatoria de Juan Reynoso. Me gustaría ir y demostrar lo bueno que soy. Espero, por supuesto, tener la oportunidad la próxima vez. Había hablado con el entrenador aquí, después de los partidos y antes de irme a casa. Dijo que estaba muy satisfecho con la manera en la que me presenté en el campo y también pensó que era mágica la manera en la que estaba involucrado en el equipo, sostuvo el jugador en diálogo con el departamento de prensa de su equipo. Aquí un extracto de lo que opina la prensa peruana tras el gran gol de Oliver Son en Silkeborg en la goleada 5 a 1. Que llegue finito, motivado a esta próxima fecha doble, donde veremos si finalmente aparece en la lista para los respectivos partidos, tanto en La Paz como... No, 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 en la lista sí, pero en la lista final de 23, digamos. Ah, bueno, pero... Estuvo en la lista de partido contra Argentina, estuvo en la lista final del partido contra Chico, así que todo dependerá de Juan Máximo Rey. Nos vamos con los goles de Oliver Son en con el Silkeborg de Dinamarca. Los goles de esta temporada. A ver, siempre por el lado derecho, vean al número 5, el que está bien abierto. Entrando por el segundo palo. Tac. Ojo, estos son los goles de Son en el año. ¡No! Creo que la fecha doble que se viene es... Podría ser un escenario ideal para... Sí. Para que empiece, ¿no? Para que empiece su camino. Podría haber jugado en altura, ¿no? Pero... Ah, pero, claro. Podría adaptar sin ningún problema. Sí. Y sobre todo el de Lima, ¿no? Sobre todo el de Lima. También. Pero, ¿por qué no pensar en ese, no? Dependiendo de su adaptación. Otra vez entrando por el segundo palo. Llegando sin referencia. O sea, lo importante que es que un lateral pise el área. Porque el lateral, cuando llega al área, llega siempre sin referencia. A no ser que el extremo lo esté siguiendo. Es muy complicado seguir la marca de un lateral. Te da más volumen, ¿no? Así es. Y aquí, bueno, la recuperación. Y marca. Hace unos días empecé a jugar el FC 24, que se viene a hacer el FIFA 24. ¿Cómo estás? Como los juegos, mi hermano, ¿no? Sí, yo sí. He visto, ¿ah? Con la maquinita nueva. ¿Qué? Ah. Ah, sí. Ahí se invierten, ahí se invierten. Claro. Ahí sí, el fin de semana, ¿no? Claro que sí. Ahí está tu fin de semana. Fin de semana. Desde el año, como cinco años, ¿ya? Pero, este, bueno, a lo que iba. Y me dio gusto porque busqué a Oliver Sone y ya sale como jugador peruano. No sale como danés, sale como peruano. ¿Ya lo fichaste? No, porque todavía no empieza una carrera, pero sí lo ficharía. Sí lo ficharía. Vamos a ver mi equipo, puro jugador peruano. Sí lo ficharía, ese me encanta. Sí lo ficharía. No, sí, en la temporada anterior estaba jugando con mi Kyler y mi delantera era Lisa Lapadula Grimaldo. Lisa Lapadula Grimaldo. ¿Esa era mi delantera? Muy bien, muy bien. Potenciando a los jugadores peruanos. Claro. Hasta en FIFA. Bueno, este ha sido el repaso de los goles previos de Oliver Sone, que sin duda llega también motivado para lo que se viene. Esperando también, además, tener minutos, ¿no? Tener el debut ya oficial con nuestra selección peruana, que yo creo que sí se va a dar. Ojalá se dé. Ojalá se dé. Todo dependerá de Juan. Y que el club suba el gol, pues, ¿no? El gol de hoy. También colabore. Es que, claro, ha sido un partido de Copa. El de hoy ha sido un gol en partido de Copa. Terminaron ganando, marcaron cinco goles. Sone hizo el tercero. Y, bueno, al ser un partido de Copa, la transmisión es diferente a los que son los partidos de la Liga Danesa. Gianluca Lapadula consiguió regresar a los campos de juego de una forma agónica porque, en los minutos finales del encuentro ante Udinese, el delantero pudo anotar el 2-1 y darle la clasificación a Cagliari para la siguiente ronda de la Copa Italia. Dicho momento fue muy celebrado por el delantero de la selección peruana, ya que incluso decidió dar unas palabras respecto a lo que ha ido su vuelta con el elenco de Cerdeña. Es más, Lapagol afirmó que dicha anotación se la dedicó a sus tres hijas. Pero no solo eso, sino que el atacante de 33 años también afirmó que su retorno al verde ha sido muy intenso. Pero ahora que está de vuelta, siente que con la mano de Claudio Ranieri, el Cagliari va a volver a dar pelea en la temporada. Sin duda, dedico el gol a mis tres hijas. Fue un verano intenso, pero creí en ello y trabajé mucho. Estoy feliz por el equipo, por la afición. Quiero agradecer al míster y al equipo. ¿Un abrazo con Ranieri? Todo empezó el año pasado, pero es solo el comienzo. Ahora el verdadero Cagliari ha vuelto, dijo en Mediaset. Cagliari destacó la vuelta de Gianluca Lapadula. Tras la vuelta triunfal de Gianluca Lapadula con Cagliari, el club italiano le dedicó una publicación al bambino tras haber regresado con gol en la Copa Italia. Con ganas de niño. Con la determinación de León, nuestro guerrero inca se ha puesto su máscara y con su objetivo nos avisa. Esto es solo el comienzo, escribieron en sus redes sociales. Gianluca, yo te chiedo subito una dedica per este fantastico gol que imagino que esperabas tanto, después de todo lo que ha tenido, el infortunio, si eres entrado. Y sobre todo un Cagliari, te lo digo subito, que es la segunda partida que vince en los minutos finales de los tiempos supplementarios. Bueno, seguramente lo dedico a mis tres bambines, a Bianca, a Regine e a Sole. Sí, es ha sido una estate intensa, pero como digo siempre, me lo digo siempre, me lo digo siempre, me lo he perdido, me lo he trabajado tanto y estoy muy contento por la squadra, por los tifos. Y sobre todo, agradecería mis compañeros de la squadra, el ministro y la sociedad. ¿Y sabes qué cosa reparto también yo, de un buen abrazo que he visto con Ranieri? Sí, eso es... ha iniziado todo el año pasado y es justo que continúe, y este es solo el inicio. Vittoria con el Frosinone, victoria ahora en la Coppa Italia, finalmente ha vuelto el verdadero Cagliari. Absolutamente sí. Y bueno mi crack, ¿qué opinas sobre el gran nivel de Gianluca Lapadula en Cagliari tras cuatro meses parado? ¿Crees que debas ser titular ante Bolivia? Coméntanos en la parte de abajo tu opinión, porque queremos conocerla. Así culminamos esta edición, pero nos vemos con mucha más info deportiva aquí en Gol Viral.